Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solito Como el caballo blanco le solté la rienda A ti también te he suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Ya sé querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidido A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecito Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas, que te vas, y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volvería a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito Te la hiciste por aquí Tipo en el fondo de mi alma Ent alle todo Os miras Cuántas personas más buenas Mis en el fondo de mi alma Te puedesть Que sin huerte